Ay, qué tormenta. Yo tuve un día justo a nuestro aniversario. Ay, anímate. Vámonos a celebrar. ¿Ahorita? Vuelve a la vida con Cest. Con Cest, con Cest. Los jabones dejan capa. Cest, no. Cest te deja limpio. Cest, te vuelve a la vida porque si limpias, si limpias, te pescas. Vámonos a celebrar. Me siento como recién casado. Vuelve a la vida con Cest. ¡Gracias!